Y volvemos a situarnos en Europa del Este. Hace rato hablábamos con un colega, con un corresponsal ruso que nos pintaba cuál era el panorama. La escalada desde lo verbal y desde la comunicación, como venimos diciendo desde el inicio, es la más alta desde que ha comenzado este conflicto. La tensión nuclear se encuentra en su punto más álgido desde hace décadas, no solamente desde este momento, para no circunscribirlo únicamente a esta guerra actual entre Rusia y Ucrania. Las amenazas del presidente ruso Putin de emplear el arsenal de Rusia han generado una preocupación internacional, sobre todo después del lanzamiento el jueves de este misil balístico hipersónico de rango medio contra Ucrania. El colega ruso con el que hablábamos más temprano decía que no era intercontinental, sino intracontinental. Pero bueno, vaya uno a saber con certeza o con precisión cuál fue el misil o qué características tenía el misil. Ahora después de este ataque, Putin afirmaba en un discurso televisado que Moscú se reservaba el derecho a atacar instalaciones militares de países que autoricen a Kiev a emplear sus armas contra el Kremlin. Esto es directamente un contragolpe a lo que había dicho el presidente Joe Biden de los Estados Unidos a principio de semana. Si bien este misil ruso lanzado el jueves no contenía carga nuclear, Putin aprobó esta semana una nueva doctrina que permite a Rusia usar su arsenal atómico ante un ataque convencional realizado por cualquier país apoyado por una potencia nuclear. En la práctica, esto podría significar que Moscú respondería con sus armas nucleares si Ucrania, respaldada claramente por Estados Unidos, lleva a cabo un ataque convencional sobre territorio ruso. Las advertencias hacia Occidente persisten, aunque en principio España no se encontraría entre los principales objetivos. Pero, ¿cómo afectaría un hipotético ataque nuclear al país? Por ejemplo, a España, que es quien hace el planteo. Hay distintos mapas interactivos que están empezando a mostrar los países y hacen cuentas en virtud del misil o del misil que se trate, si puede llegar a su país o no. Se habla de que algunos de estos misiles tienen la posibilidad de trasladarse 1.500 kilómetros, 3.500 kilómetros, 5.500 kilómetros, según cuál sea tendría estas características. Bueno, el mundo en vilo entonces por este momento de la guerra entre Rusia y Ucrania.